Diciembre 14 de 1912, para terminar Sábado en la tarde, los de Huejuquilla, comenzaron la pelea Serían las cuatro, llegó el enemigo, la guerra se principió Mil seiscientos hombres sitiaron el pueblo, y hasta gente les sobró Venía Cheche Campos, con toda su gente, que parece angelera En mucha la gente nos viene sitiando, sabe como nos tira Ay Dios del Cielo, ten compasión Sostenemos a todos con tu santa mano, y echanos tu bendición Álvarez contesta, pon mucho valor, no te acobar del Romero Rompemos el sitio, yo le entro adelante, aunque nos quiten el cuero Y a los oroquistas, iban con sus jefes, a ver que eran lo que hacían Que bombas y parques se les acababan, y nada que se rendían Y arrindan sus armas, los de Huejuquilla, dejemos de batallar Pero ellos contestan, terminando el parque, dejaremos de pelear Adiós Huejuquilla, la calle de arriba, se te acabó tu alegría Quedaste en ruina, para todo el tiempo, pues así te convenía Adiós Huejuquilla, mi país primero Quedaste en ruina, para todo el tiempo, por caprichos de Romero